El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Mi nombre es Bárbara Inostrosa y nuestro emprendimiento se llama Ojos de Seguridad Chile. Hola, mi nombre es Viviana Vega y mi emprendimiento se llama Otaku Estel. Podrás encontrar este peluche y muchos otros en nuestra tienda de Ojos de Seguridad Chile en la primera versión de la feria de Dragon Ball Fest 2023. En Dragon Ball Fest, que se va a realizar igual el domingo 16 de abril, encontrarán a Goku en esta versión y en las demás. Van a encontrar productos como bolsas, mochilas, pulseras, estuches y variados productos, no tan solo de Goku, sino de otros animes que también van a encontrar aquí en la Plaza de Win. Ahora con los personajes reconciliados, los tres los invitamos a la Dragon Ball Fest por este domingo 16 de abril, que será aquí en la Plaza de Armas de Win desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Hay más de 100 puestos invitados. ¡Gracias!